No me puedo creer que hoy me he maquillado en media hora, Dios mío, he ido a toda pastilla Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal En el vídeo de hoy os traigo mis últimas compras de nueva temporada Haul de ropa, complementos, joyerías, cosas para el pelo, bueno, hay un poco de todo Tenía ganas ya de hacer este vídeo y lo estaba retrasando un poquito por el tema de Halloween Porque ya sabéis que me gusta hacer algún que otro vídeo de Halloween Aunque ya sé que no son los vídeos más vistos Pero bueno, no me importa porque a mí me gusta hacerlos y es lo importante Y luego me estoy trastornando un poco porque el moño no lo tengo simétrico Me trastorna la no simetría Antes de nada que no se me olvide que puedes ir a seguirme por mi Instagram Que te voy a dejar por aquí el pantallazo para que veas cómo me llamo y demás Y puedes echar un vistazo a todos mis looks, stories, etc Que ya sabes que por allí estamos 24-7 todos los días de la semana Y creo que además ahora tenemos un sorteo en marcha Así que no te lo pierdas y vete a participar Y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo Voy a empezar un poquito por el tema de complementos y estas cosas Porque lo tengo aquí y me ocupa mucho esta caja por ejemplo Entonces bueno, os voy a enseñar Me llegaron dos bolsos de la marca J-Pay O J-W-Pay Es que no sé cómo se pronuncia en J-Pay Y elegí dos bolsos que os voy a enseñar Pero antes os voy a enseñar el packaging porque me parece monísimo Monisérrimo Vinieron en esta caja así, efecto marmolado Y cada bolso trae su propio guardapol Algo que me parece muy 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 guay porque la verdad La mayoría de los bolsos los tengo al aire Y se llenan de polvo bastante Yo no sé quién tiene bolsos en cajas Pero vamos, yo por lo menos no los tengo en la estantería Y entonces se llenan de polvo Entonces bueno, pedí dos bolsos Y los dos de bandolera Este en así como efecto cocodrilo Así como un tejido así de ese estilo Son los dos de polipiel En la web dice veganos Pero bueno, de polipiel de toda la vida Y me pedí esta en color así crema Que me encanta, me fascina Ya sabéis que este tono me está gustando muchísimo Y es de cadenita Y tiene así la bandolera Que podéis llevar larga O bien juntar las dos Y llevarlo un poco más corto Como todos los bolsos así de este estilo Por dentro no es que sea gigantes Pero caben pues bastante bien Si lo colocas todo bien Y tienes carteras así de estas pequeñitas Para bolsos pequeños Cabe todo bastante bien Y son bastante flexibles Sabes, no son como muy rígidos La verdad es que estoy muy contenta con la marca Me ha impresionado muchísimo la calidad Os voy a enseñar el segundo Que es el que más me gusta Y es mi favorito Y es este de aquí Que ya me lo he puesto como 17.500 veces Lo habéis visto en Instagram seguro Y este es el best seller Que tienen en la página web Y también es así efecto como cocodrilo Y es así rollo vintage Es súper cookie Muy pequeñito Y por dentro de verdad que cabe un montón de cosas Parece que no Pero caben muchas cosas Y estoy muy contenta con él Me lo he puesto muchísimo Es también de bandolera Pero esta es bandolera normal Y incluso podéis quitársela Y ponerle otra bandolera que tengáis Yo por ejemplo he comprado una de cadena en Aliexpress Y se lo he puesto a un bolso Y la verdad que queda súper guay Así que creo que igual pido otra Y se lo pongo a este Y entonces así puedo intercambiarlo Pero nada Que este me encanta En la página web pone que es marrón Pero yo sinceramente lo veo como un poco caoba Yo no sé cómo lo veis vosotras Pero yo no lo veo marrón Es como un pelín caoba Pero me encanta de verdad Me flipa muchísimo este bolso Seguimos con bolsos Y me mandaron las chicas de Ant de Label Que es una marca ferrolana De mi tierra Y me mandaron una de las piezas que tienen Tienen una colección súper especial Muy minimalista Pero con piezas muy muy únicas Y me mandaron este bolso de aquí Que también es efecto cocodrilo Porque se lleva bastante este año la verdad Es un bolso color marrón Así en formato sobre Y tiene para ponerle bandolera Tiene ahí los dos enganches Tiene un bolsillito aquí Y por dentro Está todo forradito Súper bien hecho De verdad Tiene varios bolsillos Con cremallera Aquí huequecicos Y trae la bandolera Para ponerle Si lo quieres llevar De bandolera Me parece que es un bolso Muy útil Muy práctico No es demasiado grande Ni demasiado pequeño Lo puedes llevar O bien de mano Así con Tiene este detallito Así como de cuerda Lo puedes llevar de mano O lo puedes llevar de bandolera Seguramente yo lo lleve de bandolera Porque me son más cómodos Y la verdad Es que me encanta Hice a echarle un vistazo A su web Porque tiene una Tiene una sahariana Con un cinturón incluido O sea Y un jersey color tostado Lo quiero todo Me encanta Luego me mandaron De Elia Tres mascarillas Que elegí La verdad es que yo no utilizo Mascarillas de tela Pero me ha gustado la idea Para poner por encima De las mascarillas quirúrgicas Y darle un toque Un poco diferente Al look Así que las podéis utilizar Así de esa manera O bien comprar filtros Equivalentes A mascarillas quirúrgicas Que creo que son Los 0065 Pero ya os digo Yo os la voy a poner Por encima De las mascarillas quirúrgicas O por encima De las FFP2 Y me cogí Estas tres Esta es Así como En efecto floral En color blanco Gris y azul marino Esta Me encanta Estampado floral Estilo sofá De verdad que me encanta Y es así En colores Pues amarillo Coral Y luego una Un poco más sencilla De lunarcillos Blancos Con fondo azul marino Así que muchas gracias Me ha gustado muchísimo Y ya os digo Yo las voy a poner Por encima De las mascarillas quirúrgicas Si queréis hacerlo así Pero siempre Usad mascarillas Que estén homologadas Por favor Y luego he pedido Unas botas De plataforma Estilo Dr. Martens A la web Que guapa Me encantan Me parecen de muy buena calidad Tienen la plataforma Esta Que es como así Como semi transparente De esta Bueno ya sabéis Las típicas Que son súper típicas Y vienen con cordones negros Y luego traen los cordones En color mostaza Los de siempre Y lo guay Es que tiene cremallera Para abrochar Que no hay que abrochar Utilizando el cordón Que eso está muy 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 guay Y la verdad es que son Bastante cómodas De momento No las he puesto Pero me las he probado en casa Y la verdad Bien Me he cogido La talla 37 Porque yo utilizo Un 36 y medio Tenía miedo De que me quedase Un poco pequeñas Así que he pedido El 37 Y genial Así puedo meterle También calcetines Más gorditos En invierno Y vienen forradas Con Uy esto no lo había visto Vienen forradas Como con pelito Por dentro Para que sean todavía Más calentitas Dios mío Esto no lo había visto Que fuerte Seguimos Tengo por aquí Una sudadera Que compré En Zalando Que tenían Mid season Y cogí Esta sudadera Negra Básica Normal De Calvin Klein Con el logo En el medio La verdad Llevaba tiempo Detrás de esta sudadera En concreto Porque me gustaba La forma del logo Así en redondo Y con el CK En el medio Y luego en redondo Bordado Me gustaba bastante Y llevaba tiempo Detrás de ella Y la verdad Que cuando la pusieron De rebajas Pues la cogí Porque no sé Si eran 80 euros Y la cogí Como a la mitad De precio O sea que Bastante bastante bien Me cogí la talla XS Y está guay De largo Porque no son Demasiado largas Así que las puedo poner Con pantalones De tiro alto No me gusta Que me queden Muy muy largas Las sudaderas Prefiero que me queden Un poquito más cortas Para poder llevar Con pantalones De tiro alto Y demás O con pantalones De traje Y efecto masculino Así que la verdad Es que estoy muy contenta Con el largo Me pedí la XS No sé si os lo he dicho En ASS He cogido dos Prendas de ropa Y luego algún que otro Complemento Que os voy a enseñar He cogido dos pantalones Negros de traje Sí Dos pantalones negros Yo por muy raro que parezca No tenía pantalones Negros de vestir O sea Y como sabéis Que ahora yo estoy En modo Super neutro Minimalista No sé Pues como me veis ahora En plan No sé Estoy en mentalidad Minimalista Yo que sé Ya os lo he comentado Varias veces Y tenía ganas De cogerme básicos De que me duren Forever Y bueno Cogí este pantalón Negro Que tiene por la parte De atrás Gomita En la cintura Y es de cierre de botón Tienen bolsillos Y son así Una tela Estilo traje De hecho Tiene raya Justo en la mitad De la pierna Pinzas Se le llama ¿No? Y después He cogido uno Que aunque parezca Igual no lo es El tejido Es diferente Y este Es un pantalón Que no tiene Cierre de botón Tiene cierre Invisible Y tiene persillas Para meterle El cinturón Así A simple vista Los vais a ver iguales Pero son un poco diferentes Me gusta bastante más este El de cierre invisible Y me costaron los dos 228 euros Me he comprado dos Principalmente uno para ir al trabajo Y el otro es para pues más salir Y más en plan ir arreglada Porque la verdad Que cuando ahora voy al trabajo Lavo la ropa Pues a lo que más se puede lavar Entonces se estropean bastante Entonces por eso he cogido dos Porque además estaban bastante baratos Luego me he cogido complementos para el pelo He cogido este Prendedor Es que no sé cómo se llama Este Es que esto es ¿Qué es esto? Alba Un prendedor Un pasador Sí No Un pasador es una horquilla Bueno no sé He cogido este prendedor O lo que sea No sé muy bien cómo se llama esto Con un lazo Me gusta mucho Para llevar con coleta baja En plan Pues coleta baja Y el lazo Así en color Negro Y de raso Me gusta mucho Y luego he cogido dos pinzas Ya sabéis que se llevan mucho las pinzas Yo siempre utilizo pinzas en casa Siempre Para que no me queden marcas en el pelo Si no llevo moño Llevo pinza Y estas las quiero para salir Porque la verdad es que las pinzas que tengo Son como muy de estar en casa No me gustaban mucho Así que bueno Me las he cogido un poquito más monas Un poco más pequeñas además Y para hacer medios recogidos Esta es así dorada Y es hueca Por aquí como veis Y son bastante duras así De aguantar bien el pelo Y luego he cogido esta Que es así como estilo de Carey Y es como una florecilla Esta también me gusta mucho Ahora ya sabéis que vuelve la tendencia A recogerse el moño con una pinza Muy de los 90 Y la verdad me han gustado mucho Creo que cada una me costaron 7 euros Y luego he cogido dos pendientes de aritos Con baño de oro Estas son de la marca Aurelia A ver que me acerque un poco Porque esto es lo máximo Que está enfocando ahora mismo mi objetivo Porque tengo un objetivo gran angular puesto Y ahora mismo es lo máximo Que me quiere enfocar Son dos aretes con efecto cadenita Y son muy bonitos Son la verdad súper súper bonitos Me gustan muchísimo De hecho me los voy a poner Están bañados en oro Y me han costado 20 euros No me parece la verdad muy caros Seguimos con Estradivarius Que me he cogido dos cosillas nada más He cogido este cardigan guión jersey Porque es como un poco las dos cosas En color crudo Estoy con el crudo de verdad Me va a salir por las orejas Porque he comprado todo en color crudo Veis blanco, negro, marrón Este es así estilo de canalé Es muy gustosito Es muy suavecito Es muy calentito Me costó 20 euros Y cogí la talla XS Este lo tenéis en más colores Creo que lo había azul Negro, no lo sé Marrón oscuro Algo así Pero bueno A mí en beige Me gustaba mucho Tiene las mangas así Un pelín abullonadas Con gomita En la parte de la muñeca Muy mono Me encanta Y luego me he cogido Una sobrecamisa De polipiel Y cogí esta en concreto Porque había visto La de Stradivarius Había visto la de Bershka La de Pull&Bear Creo que todas las webs de Inditex Tienen una sobrecamisa De polipiel Y creo que alguna de piel Esta es la de polipiel Me costó 26 euros Me pedí la talla S Talla un poco justa La XS me iba a quedar Un poco pequeña De hombros Sobre todo para meterle Por debajo algún manis Jersey, suéter O lo que sea Y esta es la que tiene cinturón Me decanto más Por el tema cinturón Porque al ser baja Y ponerme una sobrecamisa Que son bastante larguitas Si no tengo algo Que me ajuste un poco la cintura Parezco un saco De verdad Entonces bueno Yo ya me conozco mi cuerpo Ya me conozco lo que me queda bien Entonces Con cinturón mucho mejor Vamos a seguir con H&M Que la verdad tengo que deciros Que H&M es el nuevo Zara O sea Yo os lo digo como lo siento H&M y yo Somos ya Amor Forever Desde hace un par de años En que encuentro gangas Increíbles Y cosas que son Mucho más de mi estilo Que lo que encuentro en Zara Y sobre todo el tallaje Bastante mejor Que lo que encuentro en Zara Yo ya Amor Forever Por H&M H&M en tienda No encuentro nunca nada H&M online Somos muy amigos Y me he cogido Esta camisa Oversize De satén Esta la quiero Para poner por debajo De los jerseys Porque las camisas Que son de popelín Que son un poco más duras Me resultan incómodas Por debajo de los jerseys Y entonces preferí una Un poco más fina Un poco más ¿Cómo decirlo? Fluida Que son así El estilo de satén Y me son más cómodas Ya os digo que es Super oversize Tiene la parte de abajo Redondeado Y nada Simplemente es eso Pues para llevar por debajo De los jerseys Me costó No lo pone Y no recuerdo cuánto me costó Creo que fueron 20 euros O una cosa así Pero es que como H&M no trae los precios En las etiquetas Os lo dejo todo En la caja de info Después me cogí Un pantalón de vestir Que de verdad Estoy in love Con este pantalón Es así Un poco beige tostado Me encanta Es de pinzas Tiene persillas Que me gusta muchísimo Para poder ponerle cinturones Y es así En efecto Como algodón De invierno Me encanta De verdad O sea Estoy fascinada Y además Sienta súper bien Porque es estilo masculino Pero es muy ajustado En la cintura No es demasiado ancho Luego en la cadera Y luego baja recto O sea Es precioso Me encanta Me cogí la talla 34 Y este creo que me costó también 20 euros Los tenéis en más colores Pero ojo al dato Que no todos los colores Tienen el mismo tejido Cogí el color piedra Y no es este tejido Es un tejido más de verano Lo cogí también en color negro Pero no sé si me lo voy a quedar o no Porque como ya os acabo de enseñar Pues tengo dos pantalones negros Pero bueno El tejido de este Ya os digo que es más gordito Este sí que es más así gordito Y este trae La etiqueta con shoes Esto significa que el 54% De la composición Es reciclada Cosa que está muy bien Es una cosa que tiene H&M Me gusta mucho el corte De este pantalón Entonces este negro No sé si me lo voy a quedar O no todavía Lo tengo ahí en duda Luego he cogido otro cardigan En color también crema Pero este es como más gordo Este es un cardigan cardigan Este es como para ponerse por encima Y es más larguito Que el que os acabo de enseñar De Stradivarius Es de canalé Pero es súper gordito De verdad Muy, 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 muy gordito Y pedí la XS Y este creo que me costó 40% Y hablando de jerseys Como no Cogí este en color crudo ¿Por qué no? Porque no tengo jerseys crudos Me gustó mucho, mucho este jersey Porque es un jersey estilo De los del año pasado de Zara Que tenían como las mangas Así un poco abullonadas Botones Y era ajustadito Pues este es así De este rollo Es ajustado Pero tiene el escote en V Que esto es una cosa Que no tengo de ningún jersey Hace así un escote en V Súper bonito Y luego las mangas Son abullonadas Entonces es como que Queda ajustadito Las mangas abullonadas Y me encantan Estos jerseys así Para poner con pitillos O pantalones de tiro muy alto Creo que quedan súper bien Me pedí la talla XS también Y este creo que en color crema Ya no lo va a ver Porque creo que estaba agotado Pero suelen reponer Así que apuntaros a la notificación Y luego me he cogido este cinturón Que es que a ver Yo lo sé Este cinturón llama y no llama O sea este cinturón va a levantar ampollas Porque hay gente que lo odia Y hay gente que le encanta A mí me encanta Y este la verdad para poner con Jerseys anchos Lo que acabo de enseñaros Las sobre camisas O una americana Me gusta mucho La verdad A mí es que me gustan mucho Este tipo de cinturones Me pedí la XS Estaba dudando entre la S o la XS Pero al final siempre me sobra mucha cuerda Y dije mira pa' qué Pa' qué Pide la XS No recuerdo cuánto costó Pero este todavía Lo tenéis disponible Bueno Cuando miré ayer Lo teníais disponible Y por último De Zara Me he comprado Una camisa de algodón Básica Súper básica Esta ya me la he puesto Varias veces Y me gusta mucho No es una camisa de lino Es de algodón normal Es bastante fluida Y la verdad Me gusta mucho Y tiene bolsillitos En la parte del pecho Como veis Me pedí la talla XS Y esta creo que me costó 30 euros Me parece Y por último Me he comprado La sobrecamisa Que ya creo que está agotada Y esta es la sobrecamisa De Zara Básica Normal De estas que tienen cinturón Que las tienen en varios colores Y la verdad es que Es súper gordita Es súper abrigosita Me encanta No tiene forro ni nada O sea simplemente así Vale Esta es una prenda Muy básica Creo que me voy a poner bastante Me pedí la talla XS Y creo que costó 40 euros No sé si la van a reponer Pero bueno Tienen lo de coming soon Así que apuntaos Si os gusta Y la tenéis en más colores Esta es la prenda De la discordia de Aliexpress Porque os conté por Instagram Hace una semana Que estaba yo tan tranquilamente En la cama El sábado En plan de A punto de irme a dormir Y de repente Entro en la página de Aliexpress En la portada Me sale mi foto Con esta chaqueta Y yo What the fuck Y me quedé Primero flipando Y después me indigné Claro Porque obviamente En realidad están robando Propiedad intelectual Sin dar ningún tipo De crédito O sea No aparece Que soy yo En ningún sitio Quiero decir Están robando Una fotografía Que es mía Y están utilizándola Para vender Esta cazadora Que ni siquiera Es de Aliexpress Que es de Zara Pero bueno Lo que en mi cabeza Estuve pensando Es como han encontrado Esa foto Que solo he subido A Instagram Hacía 6 días Y no etiqueté A nada O sea No puse hashtags De Zara Ni nada O sea No sé cómo Pero bueno Poco se puede hacer La verdad No puedo denunciar A esa cuenta Ni nada No sé muy bien He escrito al vendedor Ha pasado de mí No ha leído ni siquiera Los mensajes que le he mandado Así que bueno En principio Pues voy a dejarlo correr Porque es que No puedo hacer nada Entonces bueno Esto como es una práctica Que en Aliexpress Lo hacen constantemente Pues que es que Le va a dar igual O sea Les va a tirar de un pie Directamente Así que bueno Creo que No me queda nada más Por enseñaros Creo que esto es lo único Que he comprado Estos dos últimos meses Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya sabéis que si es así Dadle like Para que yo lo sepa Y graba más vídeos como este No te olvides de Suscribirte al canal Por aquí abajo Puedes hacerlo Y darle a la campanita Para que te avise Cada vez que suba vídeo Vete a seguirme por mi Instagram Para no perderte Nada de nada Porque te enseño Un montón de cosas antes Y hablamos de un montón De cosas antes Así que No te pierdas nada Y vete a seguirme por allí Y creo que No me queda nada más Por deciros Muchas gracias por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Mua